Buenas gente, continuamos en Jack Kane, donde nos habíamos quedado, y estábamos intentando hacer que la pareja esta de enamorados se case, ¿no? Porque el tío, el Vincent este, estaba un poco amnésico, y bueno, tenemos que hacer que recobre la memoria. Teníamos una farmacéutica que nos decía que nos daba una poción para la amnesia, pero creo que hay que darle una especie de planta o algo. Luego tenemos también el Gópez, el mafioso este, que es el padre de la novia, si no me equivoco, que tiene una taza de porcelana que vendría bien coger. Y tenemos aquí el poema y una protección de oídos. Vale, yo creo que tendríamos que buscar a la Shari, que es la novia, lo que no sé es dónde coño está. Vamos a hacer una ojeada por aquí abajo, pero... Voy a mirar, es que arriba no recuerdo haberla visto, ¿eh? A ver, vamos a subir, pero no recuerdo haberla visto arriba. Y es la que me interesa ver. Tenemos aquí a Gópez, que la taza hemos visto que se puede coger. Imagino que será cogerla y dársela a la otra, que es la que está enemistada con él. Y luego aquí tenemos a la abuela. No, no, vete para el otro lado. Estos que ya hablamos con ellos y no me dijeron nada interesante. Y luego por aquí, es que no teníamos nada realmente. Yo lo que quiero es ver a la tía esta. Esta es la farmacia. Luego aquí, en la terraza superior, estaba la madre. Pero aquí no había nada, ¿no? Tela de baldoquín. A ver, Rupia, que se cuenta. Pues no tengo ni puta idea. Luego nos vemos. ¿Dónde está...? No sé si es tu hija... No, es la hija del otro. No sé dónde están. No estarán en el templo o se habrá ido de esta zona. Luego aquí tenemos al amnésico. Pero yo creo que necesito a la otra. Me interesa dárselo a la otra más. Porque ese no me dice nada. Ya he probado. Vale, yo creo... Imagino que habrá que irse de esta zona. Vamos a ver si encontramos a la otra. Habrá que mirarlo todo hasta que la veamos. A saber dónde puede estar. A ver, vamos por aquí. Vamos a mirar el pasaje por si estuviera por ahí. El bazar estaba cerrado. Y en el pasaje tampoco está. Aquí estaba el charcutero este. Y por ahí ya hemos visto que no. Vamos a mirar bien todo esto. Vale, aquí no está tampoco. Voy a mirar en el templo por si estuviera. ¿Dónde coño se habrá metido la tía esta? ¿No se habrá bugueado esto o algo, no? Espero que no se haya bugueado. Hombre, sería un bug un poco raro, ¿no? Que desaparezca un personaje. Vale. Pero es que, ¿qué puede hacer la tía esta en el templo? O sea, no tiene sentido que esté ahí. Camino cortado. Vamos a mirar en el templo, yo que sé. Aquí estaba el carachapati este. Y luego aquí, abajo había pasillos y cosas, pero había monjes, nada más. No estaba la tía esta. La verdad es que por hoy ya he tenido bastantes tigres sagrados y arañas alcohólicas. Vale, por ahí no nos deja. Ya que estoy, voy a aprovechar y voy a mirar esto. No, pero ¿qué haces? Baja, tío. A ver, aquí sería raro que estuviera. No sé. Llegaron roto otra vez, ¿eh? No, me echa, ¿no? Vale, pues ya hemos visto que en el templo no está. ¿Dónde coño estará la tía esta? Es que no me falta mucho por ver tampoco, ¿eh? Como no esté arriba, escondida en algún lado. Sari, ¿dónde coño estás, tía? A ver, vamos a mirar aquí donde los guardias y en el hotel. Por si acaso. Que no creo que esté ahí, pero bueno, por lo menos me lo quito del medio. A ver dónde en el hotel. No está ni el dependiente. Y aquí arriba imagino que tampoco, ¿no? Qué raro. ¿Dónde se habrá metido la tía esta? Vale, por aquí no podríamos, ¿no? ¿O sí? Vale, la parte de allí de la selva ya no me deja ir. Parece que tienen intención de construir una autopista de peaje. Vamos a mirar aquí por el inicio. Que tampoco creo que vaya a estar aquí, ¿eh? No, por aquí no está. A ver, Jack, muévete. No, pues tenemos que ir a la parte alta de la aldea, pero claro. Es que tampoco estaba allí. A ver, ¿dónde coño está la tía esta, macho? A ver, estoy pensando, digo, ¿y si se ha metido en el baño al lado del otro? Y hay que sacarla de ahí, pero no sé. Aquí en la plaza esta no la veo. Puede que haya alguna puerta que me esté dejando. Esta puerta no la podemos abrir. Esa de ahí tampoco. Aquí hay algo para coger. Me ha salido la mano aquí, ¿eh? Sartén. A ver, Murphy, si me la da o algo. He vuelto. No hago más que darle vueltas a cómo ayudar a la pobre Shari. ¿Y sabes dónde está? No irás a unirte a ese idiota de uniforme, ¿verdad? No. Aunque acompañar a osados aventureros que se meten en la boca del lobo sin saberlo. Bueno, es lo que hago cada día. Vale, esto creo que yo... Creo que es para más adelante, ¿eh? Me interesa buscar a la Shari esa, que es que no sé dónde cojones está. En la farmacia no estaba, ¿no? Estaba la tía esta y ya está. Y esta aquí pone que necesita plantas. Aquí dice... Tampoco hemos visto ninguna planta de momento. A ver, la clave está en la Shari. En lo que me pueda decir o me pueda dar. Terraza superior. Aquí estaba la otra, la rupia esta, si no me equivoco. Que tampoco me decía nada. ¿Dónde cojones estará la Shari? Esta puerta no tiene nada. Eh, aquí hay una sombra, ¿no? ¿Qué es esto? Será la sombra de la de arriba. Sí, creo que es la sombra de la tía de arriba. Vale. ¿Dónde coño estará? Creo, gente, que voy a hacer un corte y voy a mirar a ver dónde coño estará la tía esta. Porque no tengo ni idea. No tengo ni idea de dónde está. No la veo, la verdad. Así que ahora seguimos. Vale, creo que sé dónde es. Dicen que aquí... Hay una puerta que conduce a Shari. A ver. Será esta puerta de aquí. Terraza derecha. No la había visto. Aquí tiene que estar la Shari. A ver si hay cosillas también. Ahí está Shari, coño. Va el de aquí, tal, tal. A ver, Shari, te voy a dar el poema. O te tendría que dar esto a lo mejor primero. O las dos cosas, ¿no? Vale, se lo queda. A ver, te doy el poema. Coño, lo estaba haciendo bien, pero no lo encontraba. Eh, what? Eh... ¿Qué me está pasando? No sé. Un intenso calor inunda mi cuerpo. Bailad, bailad conmigo el son del amor. ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? Eh, se va, se va. Lo mismo le puedo coger la taza de porcelana. ¿Qué ha pasado? Que no me entere yo de que algún aprovechado se acerca a ella. Porque si le cojo, tendrá que responder ante la familia. Tú di que sí. Pues entonces... Mira, se queda ahí. ¿Le puedo coger la taza de porcelana o me ve? Afortunadamente tiene otras cosas en las que pensar ahora mismo. Vale, vale, vale. A ver, ¿esto qué es? Traje de novia. Me lo llevo. Creo que me llevo esto prestado. Se ha quitado más prendas, ¿no? A ver, vamos a hablar con Gope, a ver qué dice. No te dejaré pasar. Homenaje al señor de los anillos. Igual que antes cuando decía mi tesoro. Con lo de la taza de porcelana. Pero es... No puedes pasar, ¿eh? No te dejaré pasar. Vale, tenemos la taza. Que habrá que dársela a la otra. A la rupia esa, imagino. Y el traje de novia que realmente no tengo ni idea. Como no lo quiera la farmacéutica a cambio de... De la poción. Un segundito. Bueno, de momento hemos avanzado un poquillo. Vale, creo que era subiendo donde estaba la... Rupia, ¿se llama? No me acuerdo. Sí, estaba ahí arriba. Esa es la sombra de ella. Y entramos por aquí. A ver si quiere la taza. Porque si no quiere la taza me quedo sin idea, ¿eh? Me pongo a darle la taza a todo el mundo. Hasta que alguien la quiera. A ver, señora. La taza, ¿la quieres? Dime que sí. Ahí está. Fíjate, la única taza que me falta de la colección que el viejo tuvo que empeñar. Va a quedar preciosa en mi vitrina. No puedo esperar, voy a colocarla ahora mismo. Vale. ¿Esto de qué me sirve? No me sirve de mucho, ¿no? Eh, planta, planta. Eh, pues antes no me dejaba cogerla. Maldición. La planta se ha caído justo cuando iba a cogerla. Bueno, no pasa nada, ¿no? La cogemos desde abajo. Y la planta esta se la doy a la farmacéutica. Y lo mismo me da la poción. Aunque yo estaba mirando la planta de al lado, ¿eh? No esta. Pero es que son las únicas que he visto. Así que sabía que tenía que hacer algo. Una capacidad, sí, señor. Vale, tenemos el traje de novia y la planta. Vamos a darle la planta a la farmacéutica. Vamos paso a paso. Vale, ahora la tía está loca y el tío está amnésico. Creo que hemos complicado un poco la cosa, ¿no? Para casarlos. A ver tú, farmacéutica. Una planta extraña, para ti. Una planta exótica. Tendrá miles de usos medicinales. Ni puta idea. ¿Es para mí? Solo si me das algo a cambio. Solo si me das algo a cambio. Está bien. Piensa en algo que te gustaría tener y luego me lo dices. La poción, tía. Y bien, ¿has pensado ya en algo? Quiero esa poción del amor. Quiero esa poción del amor. Así que quieres la pócima. Eso he dicho, sí. Ternos para ti, ¿eh? Bueno, está bien. En realidad la iba a probar yo. Digamos que me hace gracia el taxista. ¿De veras? Pero en fin. El pan duece. ¿Ahora será para ti? ¿El taxista? No, la pócima. No, claro. Que la disfrutes. Vale, tenemos la pócima, ¿no? Vamos a ir a dársela a Vincent. No, lo que pasa es que... No sé si habría que dársela a Vincent directamente, ¿eh? Espérate, voy a darle el traje de novia a esta tía. A ver qué hace. Eh, what? Perdóname, pero tengo que pedirle algo un poco raro. Sea lo que sea, me encantará ayudarte. Dime. No sé qué coño... ¿Qué? 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 Bueno, bueno. Menudo lugar para un tatuaje. Oiga, me dijo que no miraría. Bueno, es que no había forma de no mirar cuando tuve que ayudarte con esa tela de la cintura. ¿Y no le parezco un poco ridículo con esto puesto? En absoluto. Te sienta de maravilla. Vale, nos hemos puesto el traje de novia. Ah, vale, vale, vale. Creo que lo pillo. Le doy la pócima al tío. Se piensa que yo soy Shari, ¿no? Y luego ya... No hay puta idea. ¿Esto qué? Pero ya estamos, ¿no? Ah, no, es para quitármelo. No te ves que si tampoco te queda mal. Mucho peor. Vale, vale, hay que ponérselo, hay que ponérselo. Disculpe, pero tengo... ¿Otra vez? Otra vez, sí. Vale, vámonos a seguir. Voy a tragarle la pócima a ver si cuela. Pues esto del traje de novia a la farmacéutica me sirvió de coña, ¿eh? No lo habría averiguado en la vida. A ver, te doy a ti la pócima. Los cojones. Empieza a recordar cosas, dice. Sí, he recuperado la memoria, lo recuerdo todo. Por fin, por fin. Maravilloso. Mi hija podrá al fin seguir mis pasos. ¿Tus pasos? ¿Quieres que se conviertan en mafiosos arruinados? Déjalo ya, vieja especuladora. ¿Qué me has llamado? Cierra el pico moroso, que aún me debe 730 rupias. No por mucho tiempo. Vale. Espérate, vamos a hablar con este. A ver, habría que traer a la tía, ¿no? O algo. Tenemos una sartén a la que me acuerdo. Vamos a hablar con este si ha cambiado el diálogo. Y lo mismo, le meto un sartenazo... Vete para el otro lado, gilipollas. Le meto un sartenazo a la otra que estas gilipollas y las pabilo, ¿eh? A ver tú, Murphy. ¿Se la puedo robar ya o no? ¿Quieres que le robe a mi antiguo canguro? A ver, vamos a hablar con este. Si han cambiado diálogos o algo. Calla, calla, qué vergüenza. No quiere, ¿no? Calla, calla, qué vergüenza. Hay que detener... A ver esta. Calla, calla, qué vergüenza. Lo mismo me tengo que quitar el traje o algo, no sé. Vale, vamos a probar a hablar con Monty este, pero sin el traje. Coño, qué asco de la cámara. De todas formas, hemos hecho que recupere la memoria, así que ya creo que el traje a lo mejor no nos hace falta. A ver, traje. Perdone, ¿podría ayudarme un momentito? No sabe quitarse el traje en solo, güey. Vale, ahora sí que nos dejará hablar con la gente, imagino. Sus días de fechorías llegan a su fin. A ver, dame la sartén. Si se puede coger es que es importante. Pobre Shari, lo que le ha ocurrido es horrible. Sí, sí, terrible. No hago más de darle vueltas a cómo ayudar a la pobre Shari. ¿Y has tenido alguna idea? ¿Ah, sí? ¿Y has tenido alguna idea? Este diálogo es nuevo, ¿eh? Ya sabes cómo son las cosas. Cuando todo lo demás falla, hay que volver a los remedios caseros. A veces no queda otra que coger la sartén por el mango. De eso quería hablar yo. Mira en mi mochila. Si ves algo que te pueda ayudar, es todo tuyo. Eso sí, por tu cuenta hay riesgo. Vale, creo que tengo que meterle un sartenazo a la tía, ¿eh? No sé por qué. No sé si seré capaz de hacerlo. Sí, sí, yo sí. Lo que no sé es si voy a poder pasar por aquí. Está aquí la tía, ¿no? Sí, aquí. Es que no la veo. A ver si me dice algo antes de pegarla. ¡Qué cálida sensación me invade! ¡Mi corazón arde de pasión y alegría! Vale. A ver, sartén para ti. Espérate, espérate. No, 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 no. Te voy a dar el vestido. No querrás que me cambie aquí, ¿no? Necesito algo de intimidad. Y que alguien me eche una mano. Bueno, quería darse a ella, pero no me deja. Eh, sartén. Ahí está. Yo agrediendo a tu hija. Vale, pues ya está, ¿no? Decía yo. No hay nada como los remedios caseros. Está bien. Jodida esta parte, ¿eh? Tiene que ser. Vamos a llevarnos bien. Bueno, lo intentaré. Pero quiero que me devuelvas mi taza. ¿Tu taza? Un bonito final para esta entrañable historia. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Nos llevará a otra zona, imagino, ¿no? Pero aún tengo que superar la prueba final para poder enfrentarme al doctor. Debería hacerle una visita al sumo sacerdote. Vale, pues vámonos para el templo. Ah, mira, ya vamos directos. Esta era la prueba final, ¿eh? Así que ya la hemos superado. Bien hecho, Jack. Puede que haya sido un método poco ortodoxo. Pero a estas alturas no nos sorprende. Y ahora, estás preparado. No me digas que hay otra prueba, ¿no? Para enfrentarte a tu pasado. Preparado para descubrir el origen de tus mayores miedos. Aquellos que debes superar. Y para ello, llévate esto. A ver qué me das. Una antigua pócima capaz de desvelar los secretos de tu alma. ¿Qué tengo que hacer con eso? ¿Qué tengo que hacer con ese líquido místico? Debes buscar el lugar adecuado. El lugar donde los secretos más oscuros de tu alma se revelen. Si bebieras la pócima en el lugar equivocado, solo lograrías tener una mala resaca al día siguiente. Y lo mismo le ocurriría a otra persona que intentase bebérsela. Porque esta pócima es para ti. Para cualquier otro sería como beber un licor de altísimo. Una graduación. Nuestra especialidad, por cierto. Para dar cuenta de sus misteriosos efectos. La pócima ha de ser ingerida por la persona adecuada en el sitio adecuado. Pues ya sabremos cuál es el sitio adecuado. Imagino que si no estoy en el sitio adecuado no me dejará bebérmela. Vale, vámonos de aquí, ¿no? No sé muy bien hacia dónde tengo que ir. A ver si me deja entrar por el camino este que antes no me dejaba. Camino cortado. Parece un camino que conduce a las montañas, pero la salida está cerrada. Vale, a ver. Por allí tenemos la aldea. Vamos a ver si ahora me deja salir por la puerta de aquí. Es que no quiero ir a la aldea porque no hay nada, ¿no? A ver si por aquí puedo salir a la selva esta. Si no, pues habrá que ir a la aldea. La verdad es que por hoy ya he tenido bastantes tigres sagrados y arañas alcohólicas. Vale, no me deja por ahí. Por aquí podemos ir. No, por ahí no. No sé muy bien a dónde tengo que ir. Me ha dado la pócima, que me la beba en el lugar adecuado. ¿Cuál puede ser el lugar adecuado? Voy a probar a beberme la pócima. No creo que este sea el mejor lugar para beberme la pócima. A ver, un sitio importante. Sería donde fuimos, ¿no? Donde el invernadero y todo eso. El laboratorio viejo. Sí, aquí, aquí. Esto era donde el M era el 13 y todo eso, ¿no? Es por aquí. A ver a qué nos conduce todo esto. Llevamos 26 minutos. Pero, ¿qué me está pasando? Me siento tan pequeño. Se la ha tomado ya, ¿eh? No, no entiendo mucho esto yo. Ese es Jack, ¿no? Podemos jugar a los piratas si quieres, pero tendrá que ser en casa. Ese creo que es Jack de pequeño. A ver, a ver. Cofre cerrado con llave. Mi papá dice que no lo puedo abrir hasta que sea mayor. Aquí hay algo. Caja sorpresa. Me gusta mucho. ¿Qué tenemos? Chupete. Cofre. Y caja. Chupete con caja. Curioso. No funciona. Vale. Chupete con cofre. Por algún motivo no funciona. Pues caja con... Curioso. No funciona. Vale, vale. No tenía ni punto de sentido. Cubo de juguete. Y esto... No, eso no me deja cogerlo. Libro de cuentos. Vale, vamos subiendo. Escopeta de juguete. Tenemos ya varias cosas, pero no sé muy bien para qué vale cada una. Vale. Aquí imagino que se podría subir. Si ponemos... La caja aquí. No, imposible. Vamos a bajar. Baja más. Baja, baja. Vaya careto tiene, eh. De pequeño. Joder. Caballito. El caballito este hace algo, eh. Vale. Aquí me ha salido una mano de coger algo, eh. Garrote. Y aquí hay otro. Sí, sí, muy fácil. Vale, habrá que hacer algo con el caballito. ¿Qué pasa si te pongo el palo este que he cogido? Por algún motivo no funciona. Por algún motivo no funciona. Vale, ¿qué tenemos? ¿Esto qué es? Ah, eso es la escopeta. Barrotes, escopeta, cubo de juguete. Caja sorpresa. Y cofre. Vale, a ver si tenemos algo más para coger. Hay que hacer algo con el caballo. No sé muy bien el qué, pero algo. Y con el armario. Al bolsillo de Jackie. ¿Algo más? Ya, ya, pues no tengo ni idea. Por algún motivo no funciona. Vale, el armario imagino que era para coger eso. Aquí tenemos un lazo. Mi lazo de vaquero. Aquí hay más cosas. Otro cubo. Bien guardadito. A ver, aquí estamos cogiendo un huevazo cosas. Pero realmente no les veo la utilidad. A ver, escopeta, disparamos al... Espérate, aquí hay un pez. A ver si podemos hacer algo con él. Coño, no tengo ángulo, ¿eh? No tengo ángulo para el pez. ¿Qué pasa si le meto un escopetazo? No, espérate. ¿Escopeta dónde está? Al caballo. Vale, si combinamos los palos... Aquí hay que combinar algo. No tengo ni idea, gente. Pero bueno, vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Y para el siguiente, pues seguimos desde este punto. ¿Aquí hay algo? A ver si me deja cogerlo. No, vale. Pues bueno, de momento no tengo ni idea de lo que hay que hacer. Ya iremos viendo para el siguiente capítulo. Y poco más, gente. Nos vemos en el próximo.